Fernando Hierro se prepara para octavos, ya hay solo un viaje de ida y, si no lo pasas, te quedas, el seleccionador español, Fernando Hierro, consideró que tiene que hacer autocrítica y que la, roja, no puede, conceder tanto, tras empatar 2-2 este lunes con Marruecos con ayuda del VAR, en el Mundial de Rusia 2-0-1-8. Fernando Hierro, después de mucho sufrimiento, tenemos que tener capacidad autocrítica, este no es el camino, no tenemos que conceder tanto. Todo lo bueno y lo malo lo hemos hecho nosotros, dijo Hierro, tras el partido de la última fecha del grupo B disputado en Kaliningrado. Tenemos que ajustar esos detalles, cada ocasión que nos generan es peligro, tenemos que ser autocríticos y conocer nuestro margen de mejora. Tenemos que ajustar las transiciones rápidas, dijo el seleccionador español. Por sacar una conclusión positiva, hemos terminado primeros de grupo, añadió Hierro, antes de afirmar que, tenemos que ser autoexigentes, tenemos que mejorar si queremos llegar a donde queremos llegar. Ya hay solo un viaje de ida y, si no lo pasas, te quedas. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, insistió el seleccionador español, llegado al cargo tras la destitución de Julen Lopetegui. Cinco goles en tres partidos no es el camino, se lo he dicho a los chicos y ellos son maduros como para entenderlo, añadió el técnico español, quien, sin embargo, se mostró, satisfecho por esta minifase de tres partidos. Hemos quedado primeros que es por lo que luchamos, pero realmente tenemos que pensar en el cómo, concluyó, AFP.